Al nieto de Mohamed Ali le tomó un poco más de tiempo el sábado por la noche que en su debut profesional, pero Nico Ali-Walch también ganó su segunda pelea profesional por knockout. Ali derribó a James Wesley una vez cada uno en la segunda y tercera rondas y ganó por knockout técnico cuando uno de los hombres de la esquina de Wesley detuvo su pelea en cartelera secundaria de Jamel Herring y Shakur Stevenson en el State Farm Arena. Ali-Walch de Las Vegas, con récord de dos triunfos y dos knockouts, derribó a Wesley al final del segundo y al comienzo del tercer asalto. Wesley se levantó cada vez y quiso continuar después de esa segunda caída. Su entrenador en jefe, Lamar Rai, agitó una toalla en dirección al árbitro Nate Mann, quien luego detuvo al peso supermediano a menos de 30 segundos del tercer asalto. Ali-Walch, de 21 años, estudiante de administración de empresa, ganó en su debut profesional por knockout técnico en la primera ronda el 14 de agosto, cuando detuvo a Jordan Wicks en el Howard Orellin Casino de Tuzla, Oklahoma. Una mano derecha de Ali-Walch produjo una caída rápida a menos de 10 segundos del tercer asalto. Wesley se puso de pie, pero la pelea terminó aproximadamente 15 segundos después. Justo antes de que terminara la segunda ronda, Ali-Walch consiguió una extensión perfecta con una derecha que derribó a Wesley de espaldas. Ali perforó a Wesley con un gancho de izquierda al cuerpo que aterrizó con poco menos de 50 segundos en el reloj en la segunda ronda. Siguió varios segundos después, con una combinación de izquierda y derecha en el cuerpo de Wesley que lo puso en malas condiciones. Wesley conectó una mano derecha a los 35 segundos del primer asalto del combate, pero Ali-Walch lo atravesó. El nieto de Mohamed Ali luego atacó a Wesley con una mano derecha que le echó hacia atrás la cabeza, con poco más de 10 segundos para el final del primer asalto. Esa fue la tónica en los minutos posteriores que le permitieron adjudicarse su segunda victoria profesional.